hola hola a todos here someone is joined to this meeting se van ratokanirina raco to nirina raco to nirina raco to nirina raco to nirina hola hola evan no tengo cámara no hay problema como estas muy bien gracias mucho gusto mucho gusto soy william william de que tenemos que hablar español o inglés estoy de madagascar a que bien mucho gusto yo soy de colombia vivo en bogotá bogotá y cuál es tu nivel de español medio medio de uno no lo sé perfectamente pero estudiaba español cuando estuve en el liceo ah que bien hola daniel y por aquí se está uniendo daniel hola daniel hay daniel bueno parece que no nos escuchas he dicho que estuve español cuando estudiaba español cuando estuve en el liceo y no sé perfectamente mi nivel pero ha hablado soy medio pero ha escrito medio pero ha hablado a principiante principiante ok bien y donde vives en madagascar en qué parte vives en el capital que es tan a nariz tan a nariz ok en la capital no en la capital estás viendo mi pantalla por favor estás viendo mi pantalla no comprendo ok estás viendo viendo mi pantalla 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 means scream es like are you watching my scream or seeing my scream así si ok pantalla 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 ok la estoy viendo ahora la estoy viendo ahora hola daniel hay daniel daniel astrol es with the audio y que idiomas hablas evan inglés un poco de español hablo perfectamente inglés y francés ah y malgache porque en madagascar es nuestra lengua el malgache ok es tu lengua materna mi lengua materna si como es la escritura de tu idioma malgache si si utilizan el alfabeto que utilizamos normalmente en español en inglés si el mismo abecedario con las con las alfabetas de inglés francés y español ah con el alfabeto el alfabeto al fa ve to con el alfabeto o abecedario no abecedario means design alfabeto abecedario si correcto bien y practicas tu español todos los días no porque no tengo amigo con quien puedo practicar ok y cuánto hace que no hablabas con un nativo de español no comprendo bien ok i'm going to write that cu anto cu años si cuánto hace could be days months years cuánto hace how long cuánto hace sí cuánto hace que no hablas hablabas because you're already speaking native cuánto sea que no hablabas tú muchas muchos años really muchos años sí ok hacía muchos años you can say that hacía muchos años sí correcto hacía muchos años que no hablaba con un nativo que no hablaba hablaba con un nativo con un nativo que sabe sobre colombia que conoces de colombia colombia está en américa latina y su capital es Bogotá ¿no? sí Bogotá 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 porque lo he visto y en unas películas ah porque lo he visto lo he visto en unas películas sí porque lo he visto en unas películas ¿no? películas con tilde ¿no? porque lo he visto en unas películas ¿y recuerdas qué películas? no ¿no recuerdas? no recuerdo el título no ¿eran sobre qué? ¿recuerdas sobre qué eran las películas? no recuerdo ok ¿recuerdas ¿alguna otra ciudad fuera de Bogotá? ¿colombiana? ¿alguna otra ciudad colombiana? otras ciudades colombianas por ejemplo Medellín ¿no? Medellín Cali Barranquilla queda en la costa ¿no? al lado del mar ¿no? bueno ¿y qué haces Evan? ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu profesión? ¿mi profesión? soy informatician ¿técnico en informática? algo así ¿o eres un ingeniero? no justo un técnico ¿soy un técnico de informática? ¿sí? técnico en informática en informática oye ¿y qué hora es allá en en tu país? ¿cuál es la hora? la hora son las 13 y 10 de la tarde son las 13 y 10 ¿cuál es la hora when you are using a 24 hours club es no necesario to use en la tarde o en la noche ¿no? no es no necesario so you can say son las 13 y 10 just just that solo eso son las 13 y 10 pero you are going to say for example es la una y 10 so es good if you want to specify if it's AM o PM o en la tarde o en la madrugada ¿no? por ejemplo es la una es la una y diez ah gracias you can say AM en la mañana ¿no? o PM en la tarde ¿no? entonces tú puedes decir es la una y diez AM o es la una y diez de la mañana también AM de la mañana de la mañana o PM en inglés o de la tarde sí es la una y diez de la tarde de la tarde ¿has visitado algún país latino alguna vez? no ¿no nunca? ¿te gustaría visitar alguno? nunca quiero ¿quieres visitar alguno? quiero pero no puedo no tengo moneda quiero pero no puedo puedo no tengo dinero sí aquí le decimos plata a Colombia también dinero plata dinero plata plata dinero plata ¿y qué horario de trabajos tienes? ¿tienes? ¿qué horario de trabajo tienes? ¿horario means schedule no? ¿qué es tu trabajo de ¿schedule? sí estoy trabajando pero estoy un ¿cómo decir? ¿tiempo libre? sí estoy en mi tiempo libre estoy en mi tiempo libre o en mi receso estoy en mi tiempo libre si estás trabajando y tienes un par de minutos libre puedes decir estoy en mi tiempo libre o estoy en mi receso o estoy en mi receso estoy en mi receso por example when you are working in a company and you have let's say 15 minutes to eat a snack or something like that you can say estoy en mi tiempo libre libre no libro libro is book libre which means free estoy en mi tiempo libre estoy en mi receso es claro como es claro es claro es claro o está claro si está claro es claro o está claro es claro que bien y trabajas con aquí está Daniel otra vez Daniel no se ha unido todavía bueno y cómo es el clima allá cómo está el clima donde vives está frío como decir está calor hace calor hace calor o está caluroso caluroso hace calor está caluroso hola Daniel hola 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 hi i'm good can you see me can you hear me oh i'm sorry i'm a total beginner learning spanish no problem we are here to help you to practice and learn spanish and english at the same time i think you are from philippines i'm from the philippines yes maestro ok so nice to meet you we are we are here we are here with evan evan hola evan hola daniel mucho gusto mucho gusto como estas como estas bien estoy bien perfect ok como estas estoy bien no you can answer estoy bien i'm good maybe you are sick how do you say that estoy do you remember enfermo estoy malo estoy enfermo estoy mal no estoy mal estoy mal means i am sick or something like that oh maybe you have problems you are not okay estoy mal estoy mal you can say that okay if you are sick estoy enfermo maybe you are happy estoy contento no estoy alegre alegre no contento alegre feliz 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 all those means happy all those means i am happy okay daniel how long have you been learning spanish cuantos aprendes espanol just this year i think i started let me just think two to three months ago if i'm not mistaken i started learning it all by myself using duolingo app if you are familiar with that okay empecé hace tres meses ah what do you mean hey i started sorry three months ago empecé hace tres meses oh three months ago do you do you remember the most common greetings in spanish evan could you the most common use greetings greetings in spanish to teach our friend daniel from philippines do you remember evan so i don't really understand so could you repeat the question so uh you want to know if i remember what the most common greetings in spanish do you do you greetings hello good morning good afternoon how are you ah yeah 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 i know it could you tell us so when you would like to greet you should say hola hola it's the most common one right hola hola which means high you can say yeah the morning you can say buenos días buenos días buenos tardes buenos tardes si y en la noche buenas noches buenas noches okay in english we say buenas noches when you are going to where you are not going to see the other person now or you are going to bed but in spanish we say for example here in colombia we say buenas noches after 7pm okay it doesn't matter if you are going or not going to see the person again you can for example be in in let's say in my home my house and you can say buenas noches no when you arrive for example it's claro si buenas noches so after 7pm here in colombia we say buenas noches till midnight after midnight we say buenos días till midday after the midday till 6 59 in the afternoon we say buenas tardes and after 7 buenas noches ok tenemos hola buenos días buenas tardes buenas noches otro another greeting como estas o como estas no como esta which is informal informal como esta no como esta is for informal como estas informal y como esta formal como esta formal but they have the same meaning right yes ok how are you no ok evan what about your spelling using the Spanish alphabet pronunciation como estas como esta estoy bien ok estoy bien that could be one answer i'm good estoy bien i'm fine no estoy resfriado estoy resfriado that means i've got a cold ok ok estoy por ejemplo estoy estoy de mal humor no cansado oh cansado cansado estoy de mal humor i am upset how do you write that that's that okay okay vale estoy cansado no estoy cansado which means ian ian tired yes ian ian hangry hangry hungry okay you see in english we use the word to be in spanish tener to have no same happens with for example ages and in english ian no ian 42 42 here is old slowly please can you say again idiomas hablas yo hablo ingles y filipino ingles y filipino bien filipino ok bien yo hablo español y un poco de ingles yo hablo español yo hablo un poco español ok yo hablo ingles filipino y un poco de español y un poco de español un poco means a little just a little bit like that si a little porque a little bit is like poquito no we have the diminutives in spanish poquito which means a little bit who is connecting a little bit un poquito we here in colombia we use a lot of these diminutives por example casa which means house that will be casita 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 hola ranen ranen puedes escucharnos can you hear us ranen ranen ranin bueno creo que no ok evan y cuando cuando son tus días libres evan justo un rato hablo inglés y francés ah ok es español y malcache bueno hablo inglés francés es mi lengua materna ah que bien lo francés inglés inglés un poco de español un poco de español y malcache es mi lengua materna malacache malacache malcache 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 malca con k no k como no ché ché como google google m a m a l l ché como google a g g g g si a c c h h e e malcache correcto malcache 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 es mi lengua materna ah que bien rannan hola rannan hi rannan no creo que no nos escucha todavía i was asking evan when are your days up cuando son tus días libres oh about my schedule your your days up may days may day off yes uh it will be uh one sunday ah you are free each sun every sunday see uh but uh so every day uh in the night i'm always available ah ok cuando son tus días libres días libres that would be when are your days up cada día en la noche ok cuando son tus días libres so you can answer mis días libres son los domingos no mis días libres son los domingos son los domingos los domingos pero no tengo mis días libres son los domingos pero estoy libre en las noches pero estoy en las noches las noches en las noches estoy libre en las noches hola ranen puedes escucharnos can you hear us ranen no se escucha bueno daniel daniel que hora es en filipinas daniel i'm sorry lo siento can you say that again que hora es en filipinas que hora are you hora hora like today right time 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 ah time so what what time is it over there now it's 1032 in the evening que hora es en filipinas que hora es en filipinas it's 1032 ok son las diez diez a 32 32 y 32 son las diez y 32 de la noche de la noche si de la noche de la noche oh ok what if it's in si what if it's in the morning so i should say son las diez y 32 de la de la mañana 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 o am o am o am o am o am la mañana de la noche cuantos cuantos años cuantos años tienes daniel evan bod tengo 29 años muy bien cuantos años tienes daniel ah tengo 29 además tengo evan cuantos si 29 ah 29 también si también ah tengo 29 años daniel también tiene 29 años si ok yo tengo 42 yo tengo 40 42 años ah y tienen hijos ustedes tienen hijos no tienen hijos daniel tiene hijos ah tiene do you have children ah no 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 ok les gustaría tener hijos si ok les gustaría 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 that is cool you like we have a si y tu cuantos yo tengo una hija de 23 años les les gustaría una hija si si me gustaría si una hija de 23 años de 23 años y cuantos hijos les gustaría tener cuatro cuatro bastantes ya dos dos hijos y dos hijas ah que bien y a daniel cuantos hijos les gustaría tener cuantos how many daniel how many cuántos cuántos how many and we are talking about children no cuántos hijos ok evan dice cuatro no cuatro cuatro dos hijos y dos hijas dos hijos y dos hijas y a daniel cuánto les gustaría tener me too cuatro ah ok me too me too that's a mí también a mí también a mí también me too a mí me too me too a mí también cuatro cuatro hijos y hijas cuántas cuántas hijas dos hijas dos hijas bien dos hijas y dos hijos sí sí y dos hijos ok ranen can you hear us or you you just want to listen us hear us maybe just want to listen ok how do you learn spanish evan and daniel how do you practice when you are not talking with someone or someone to teach to you the language as for as I'm concerned I use facebook because there's a lot of crap group but languages but now I don't have any person with with who I can practice just you ok daniel how do you practice learn spanish I do self study I don't have a spanish teacher yet I'm still looking on facebook I can find a lot of native spanish people from different countries who are really good in speaking spanish they offer to teach spanish and they're looking for an english teacher as well so for now I'm using the dual lingo app if you're familiar with that yes I don't think it's really helping me to improve especially my speaking skills when it comes to speaking spanish yes yes you know the best way to learn a language is speaking from the beginning like we learn our native language we start speaking when we were kids okay you saw facebook do do lingo no yes I use facebook do lingo so is the first time you are speaking with a native speaker on soon both of you as for me no no i have already spoken with spanish guy yeah it's not the first time okay the question is i'm going to write that in spanish do you know the translation into spanish that that question evan es la primer es la primera vez que hablas español que hablas con un nativo español de español de español oh sorry tipo de español sorry que que hace cuéntame tengo una pregunta si no se le mantenía para palderas y yo no tiene que apagar bueno porque en estos casos que y lo tiene apagado ni por whatsapp por ningún lado le contesta mantenimiento de caldero ah y esa es la otra porque si lo vas a entrar y ya le marcó varias veces y nada porque yo tengo aquí el teléfono del auxiliar pero pero yo creo que él está en vacaciones no sé porque no ha venido estos días ni nada usted usted verá si anota el número y lo llama le marca él a ver si don césar eso márquele a él a ver que pues yo no lo he visto como no ha vuelto por ahí quién sabe sí porque después pronto pone el problema por eso pues márquele a un césar a ver qué pasa bueno chao no todavía no si bueno bueno listo chao ok that was spanish spoken in colombia a little bit could you understand that no 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 much no some words for example we use a lot the word listo no do you know the meaning evan no no really ok 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 alright for example let's take some sentences for example estoy listo estoy listo which means i am ready i am prepared i am ready i am okay i am all right am i right yes yes estoy listo estoy listo no estoy listo ok i am ready for example when you say to someone can you can you hear can you hear to my home and i can answer listo that will mean ok in spanish and i can answer listo that means ok